Nosotros vamos a seguir con el plan de acción que venimos desarrollando en reclamo del injusto impuesto al trabajo y vamos a llevar la medida de fuerza de paro, la totalidad del horario bancario, los días 12 y 13, con asistencia de los compañeros de laboral de trabajo. ¿Qué están reclamando? Recordémosle a la gente. Nosotros estamos reclamando que se elimine el impuesto al trabajo, que se eleven los MIN y el mínimo no imponible, que se modifique la escala en principio, y como eso es un tema que el gobierno parecería estar duro en resolverlo y necesita también del apoyo del resto del movimiento obrero que está reclamando ese tema. Mientras esto se resuelva, le estamos solicitando a los bancos que se hagan cargo de lo que los trabajadores bancarios venimos perdiendo después del último acuerdo salarial por el tributo al trabajo, ¿no? Porque nosotros hicimos un arreglo del 29% que hoy en el bolsillo estamos percibiendo un 21 o 22% de ese acuerdo. Ahora, también algunos otros de los puntos en los afiches que le anuncian a la comunidad lo que va a pasar esta semana, plantear un rechazo a las tercerizaciones, qué pasa con esa cuestión y también a algunas cuestiones que incumplen los bancos con los trabajadores. Sí, nosotros tenemos mucho incumplimiento en cuanto al convenio colectivo de trabajo 1875, que si bien es un viejo convenio, nosotros estamos discutiendo con las cámaras, volver a discutir nuevas condiciones de trabajo con un nuevo convenio, mientras tanto es el que rige, por lo tanto exigimos su cumplimiento. En cuanto a las tercerizaciones, es una lucha que venimos haciendo tanto los bancos oficiales como los bancos privados, basta ver lo que es el Vapropago, el NET, o Nación Servicio, o todas las empresas que hacen trabajos bancarios con salarios mucho más bajos de los que tenemos los bancarios, por lo tanto eso atenta a nuestra fuente de trabajo. Están utilizando compañeros haciendo tareas de bancarios y les abonan con otros convenios. Por lo tanto es una pelea que venimos dando el tema de tercerizaciones y cumplimiento del convenio colectivo a la par con el reclamo por el impuesto al trabajo. ¿Temen el dictado de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación? Nosotros entendemos que no habría margen legal para este caso, porque ya cumplieron los plazos de la conciliación en su momento, nosotros lo acatamos en su momento. Recordemos que esto se inicia cuando nosotros reclamábamos la reincorporación de los compañeros de Tucumán, y uno de los puntos era el impuesto, este injunto impuesto. Hoy quedó como el reclamo prioritario antes de solucionar la otra cuestión. Por lo tanto creemos que sería totalmente fuera del marco de la ley el dictado de la conciliación. Lo que sí, nosotros seguimos insistiendo en que estamos en dos frentes de discusión. Al gobierno pidiéndole lo que todos los trabajadores que estamos afectados por el impuesto al trabajo estamos reclamando, y a los bancos, en el caso particular nuestro, que no abonan sobre renta financiera alguna, que sus trabajadores sí lo estamos haciendo, que ayuden a parear la situación que estamos atravesando. Gracias. 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 Gracias.